Hola a todos chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de AmongGash Si que me estoy escribiendo otra vez, oye, otra vez a AmongGash Y además, os muestro el vídeo en pantalla que ya se estaba viendo bastante popular Así que, vamos a empezar otra vez, a... vamos a una sala Lo primero, de todo Vale, dos importadores y vamos a ir al mapa del polvo Y vamos a entrar en esta sala Vale chicos, empezamos bien Aquí os recuerdo mi skin Pero esta vez no tengo mi color natural, pero ya saldrá Y empezamos la primera partida, a ver si tenemos suerte amigos Porque la verdad que la última vez tuvimos una suerte increíble Pero a ver si tenemos ahora la suerte que tuvimos Silencio y... Nah, esta vez tripulante, a ver si nos toca algo Nah, tripulante F por mí, a ver si por lo menos cuando me matan soy... Soy este... Oye, hay un poquito lag A ver... Vale... Tareas... Aquí no... A ver... Aquí... La botella La llenamos Y ahora nos pide la otra Vale... Vamos por acá... Uy, me choco ahí... Vale... Vamos a llenar la otra Y completamos ya esta misión amigos Venga... Perfecto, ya la completamos Vamos ahora a la médica que nos pide esta misión Y... Vale... Si... Y la baja La había completada amigos Vale... A la médica Ah... Que es que esto era... Eh... 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 Me equivocaba... Ah... Me salió a la médica... Ay... Y bueno... Espera... No... Me he asesinado... Jeje... Ostras... Es por mí... Mira... ¿Ves? Os he dicho... Por lo menos soy... Ángel guardián... Soy un ángel guardián... Por lo menos puedo proteger a alguien... Tengo alas... Ahora sí que soy un ángel... Ahora sí que soy un ángel... Tengo alas... Mira... Me voy a meter la piedra... Vale... Yo... Voy a perseguir a quien sea el impostor... A ver... ¿Quién es... ¿Quién es el impostor? ¿Quién es el impostor? ¿Quién es el impostor? A ver... No lo sé de momento... No me acuerdo... Pero... Cuando veo a alguien... Lo protejo... Porque... Ya veis... Que tengo alas... Y también... Aquí me sale un botón... De proteger... Mira... Este... Me sale proteger... Ahí... ¿Ves? Pues... A ver... Encontrarme al impostor... Vale... A su voto la luz... Va a haber seguro... Un asesinato... Ahora... Segurísimo... Vais a ver... Que va a haber un asesinato... ¿Voy a haber un asesinato? Pues... Ah... ¿Quién voto? Ah... No, no se lo cargo Voy a seguir español Vale, han saboteado otra bandaluz Vamos a ver aquí Vale Protegido a alguien Yo protegido a alguien Así porque si ¿Para qué estoy? Protegida Jeje Yo no sé quién es Le iba a dar porque si, pues si mataba a nadie Seguimos con nuestra misión de encontrar al impostor Seguimos Vea, aquí está nuestro amigo Estamos volando Somos ángeles Nuestro trabajo es encontrar un impostor Amigo Vamos a ver si lo encontramos Amigo ángel Ahí estás Hay un montón de ángeles Ahora que estás amigo Estamos aquí los tres Amigo Un caráver Un caráver Ay, que se han cargado el español Que se lo han cargado Se lo han cargado Se lo han cargado de ellos Me lo han tirado Jejeje Me lo han tirado No lo sabía A ver Es que... Ha robado un montón de cositas Me hablo por las puertas O, 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 O Mira, has abierto la luz No hay ningún cadáver Oh, mira, ya no encontré otro Al final me voy a ir de la partida La verdad, está súper aburrido esto Estoy hablando más de menos de teléfono, chicos 6, 44, no sé qué Bueno, chicos Una es otra partida, pero la verdad ¡Estás más aburrido! Te aburrido Vale, chicos, ya nos he encontrado otra sala Porque la otra sala estaban hablando más del número de teléfono Que estaban con hacer la partida Así que ya hemos entrado en otra partida Y bueno, ahora me ha tocado la skin blanca Que la verdad no me mola mucho Pero vamos a esperar Ya somos 10, qué rápido Se han hundido la gente Bueno, ya ahora somos 10 Otra vez, esto va... No sé cómo No, esto... No, esto va a estar hablando tonterías Vale, 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 vale... ¡Eh, play! Mira, aquí está el poli Ahora empiezan... Venga, 3, 2, 1... Vale, empezamos la partida A ver si nos toca algo interesante Pero no creo porque... Pues... El otro vídeo tuvo mucha suerte, ya veis Y aquí ya no voy a... ¡Uh, soy científico! No me lo esperaba Por fin me toca Mira, ya puedo mirar esto Vamos a descargar esto ¡Eh, qué hilo! ¡Eh, no he cerrado! Bueno, voy a arreglar la electricidad ¡Ostras! Ese va super... Ha petado Ha petado Eso era un partida Bien Eh... Yo iré a arme Ahí va Quiero tirarme de aquí Bueno Vamos a ir abajo A ver si tengo alguna tabeta No Aquí no Vale, aquí no tenemos nada Sí, aquí hay una La de la... Descarga Y la mandeja Vale Vale Nos piramos Nos piramos Vale Hacemos la tabellita No, no Han roto las litos Las han solo Tengo más Vale ¿Acabamos esto? Ah, no Ay, puntita Ha salido puntita Ay, que pesas con los cadáveres No paran de matar estos Echamos al lima No Se vea que de esos se han botado a vino que no era Joder, pobrecito el lima Pobre el lima Mira, han roto las luces y se ve bastante bien Me extraña si va tan bien O sea, han puesto algo en la configuración para que se vea aún bien Vale Reparamos las luces Hay el pantalón que... Que no sé Ahí está Pantalón vivo El meme Y... Seguimos No, nada La botal... Laboratorio No, la pota Eh... ¡Uah! Un cadáver Por fin encuentro un cadáver Vale Han roto otra vez las luces Que rabia Siempre rompiendo las luces Dejar de romper las pobres luces Que se van a fundir al final Dejarlas en paz Que son muy bonitas Las luces Valen palo Vale No hay nadie Voy a revisar el cuadro Vale Vale Aquí hay una tarjeta No lo sabía Tarjeta Correcto Me gusta Vale Vamos por aquí Abrimos el laboratorito No sé para qué es todo esto Si era abierto Otra vez Han roto las luces Que pesados Vamos Menos 22 grados No 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 Takiro No Veros No No ¡Gracias!